Buenas noches, damos paso a la información deportiva aquí en T13 Noticias, no sin antes recordarles que mañana en horario especial T13 Noticias se transmitirá a partir de las 19 horas debido al partido entre el equipo de Petapa y Malacateco que podrá seguir aquí por la señal de Canal 13 13 Visión. Ahora sí, vámonos a las imágenes porque mañana se disputa la jornada 18 de este torneo clausura con partidos importantes iniciando en el estadio El Trébol Municipal recibiendo al Deportivo Xuchitepeque y continuando en el estadio Israel Barrios con el duelo entre Deportivo Coatepeque y Xelajumario Camposeco. Estas son imágenes de Froiglán Rodríguez, de la práctica del equipo quetzalteco de este día que tendrá mañana esa visita ante un desahuciado Coatepeque y una buena oportunidad de sumar de tres en condición de visitante el equipo de Emilio Manzor para reafirmarse entre los primeros seis que buscarán el título y además mejorar su posición dentro de los equipos punteros que irán a la siguiente fase del campeonato. Bueno, las expectativas siempre son altas, son expectativas de intentar sumar la mayor cantidad de puntos para poder primero clasificar y después terminar lo mejor posible en la tabla. Es un partido muy importante, es un partido donde se juega mucho chela y el equipo contrario también. Incluso podríamos quedar hasta fuera de la clasificación. Todos los equipos están compitiendo muy bien, unos mejor que otros, pero en realidad todos los partidos son difíciles. Después de lo que nos ha pasado en el penúltimo partido, realmente nos ha golpeado mucho y nos hace poner, digamos, una tensión mucho mayor. Debo corregir, era Nahú Espinosa, el técnico de Xelajumario Camposecún Manzores, el técnico de Malacateco. Bueno, Petapa por cierto recibirá a los toros en horario nocturno a las 20 horas en el estadio Julio Armando Cobar, mientras que el Deportivo Marquense tiene un largo viaje y a las 15.30 se enfrentará al equipo de Halcones de la Mesía. Importante partido para los dos. Y vámonos ahora a lo sucedido este día en el Campeonato Mundial Escolar de Fútbol que se celebra en varios escenarios del suroccidente. Guatemala ganó sus dos partidos de este día. Primero frente al representativo de Brasil, dos goles a uno y por la tarde al representativo de Francia. Y con esto Guatemala mantiene una buena posición en su grupo. Este equipo A que representa el Colegio del Club Social y Deportivo Municipal y que pues tendrá actividad seguramente en la siguiente ronda. Hoy jugando en Cuyotenango venció dos goles a uno a Brasil. Y ahora damos paso a la información del deporte internacional porque hoy hubo actividad en la Champions. Se puso en marcha la ronda de los cuartos de final, juego de ida en el Estadio Vicente Calderón. El derbi madrileño, la última final, reviviéndola a los equipos de Atlético de Madrid y Real Madrid. Una falla defensiva, Gareth Bale y Oblak, el portero del Atlético que tuvo una gran actuación, una faena inspirada. Aquí a una mano quitándole al Galés. Después este remate que controla nuevamente Oblak. Tendría una más, James Rodríguez en la primera parte y estaba descompuesto el técnico del Real Madrid, el Cholo Simeone. Ahí está la del colombiano, pero pegándole de borde externo. De lo poco que tuvo el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann en la primera parte. Mejoró eso sí el equipo rayado para los segundos 45 minutos. Manzukić recibía este contacto ahí de Sergio Ramos. Luego ingresaría Fernando Torres. Será baja para el partido de vuelta. El partido está claro, el primer tiempo el rival fue mejor, jugó bien, tuvo situaciones de gol. Pero la verdad que también Oblak, jugador nuestro y ha tenido una muy buena actuación. Obviamente que 0-0 no nos vamos desconforme porque cuando en algún partido no se puede ganar y más en Champions, es bueno no perder y que no te conviertan, por supuesto. El resultado no es que estamos tan contentos porque el resultado es un poquito trampa, pero el partido fue muy bueno, sobre todo la primera parte. Nos hemos hecho bien, con personalidad, con coraje, intentando demarcar, hemos tenido oportunidad. No lo hemos conseguido, pero... Decía Marcelo, se perderá el juego de vuelta por acumulación de tarjetas. El otro partido disputado en Turín, la Juventus, sacó ventaja, pero por lo mínimo ante la de Semónago, esta jugada dudosa ahí en la entrada del área. La verdad es que queda para muchas interpretaciones. Yo digo que no es penal y eso lo aprovechó muy bien el equipo de la Juve. Arturo Vidal de pierna derecha con el único gol del partido, así que ventaja en el juego de ida para la Juventus. Mañana se disputarán los otros dos partidos, uno de ellos estará a cargo del PSG de Francia contra el FC Barcelona, que hoy realizó el reconocimiento de cancha ahí en París. Hablaron los técnicos al financiar sus respectivos entrenamientos. Hombre, sí, es evidente que tienen bajas, eso no es algo que se pueda esconder, pero si recordamos el partido de la liguilla en la que no jugó Ibrahimovic, nos ganaron. He de pensarme muy bien la alineación y he de inculcar a mis futbolistas lo que hemos de hacer y muy especialmente lo que no hemos de hacer. El partido de ida, en la fase de grupos, es una victoria importante. Nos demostramos a nosotros mismos que les podemos ganar. Por Canal 11 puede seguir la transmisión del partido entre el PSG y el Barcelona correspondiente a los cuartos de final de la Champions. Habrá tres transmisiones de la Liga Nacional, primero en el Estadio Manuel Felipe Carrera con el Municipal Deportivo Suchitepeques, por la tarde antigua GFC que recibe al líder y campeón comunicaciones y por la noche Petapa contra Malacateco. Así que será un miércoles de mucho fútbol a través de la televisión guatemalteca. Nos despedimos, será hasta mañana, recuerde, a las 19 horas en horario especial.